Hola que tal, soy Casimocho y quiero invitarte a que me sigas en Instagram, donde podrás encontrarte día a día la vida de Casimocho, ver fotos super chulis, mandarme dibujitos y participar de increíbles sorteos, seguime en Instagram y se parte de esta gran familia, ahora si continuamos con el video Casimocho te me presenta Uff, bueno, creo que ahora Slenderman tu casa está muy bien, si si, muy muy bonita eh, la verdad que queda perfecta en la aldea Creepypasta Pero Casimocho, todavía no entendí por qué mudaste mi casa de la aldea Piruleta a la aldea Creepypasta Lo siento Slenderman, pero si tu hermano Slenderman sigue viviendo contigo, no podrás volver a la aldea Piruleta, es una decisión tomada, tu hermano intentó matar al rey de todo Minecraft y eso no lo puedo perdonar, lo siento, es una decisión tomada, dije tomada dos veces, si, lo sé Pero mi hermano lo eché de mi casa y hace días que no lo veo Mmm, bueno, lo siento, lo siento, pero tampoco es que los eché a la calle ni nada, miren, acá está muy bonito este barrio, creo que va a ser mejor que la aldea Piruleta, porque tengo más experiencia en construir aldeas A mi me gusta mucho la aldea papi Si, a mi también me gusta la aldea Creepypasta Bueno si, la verdad es que el aire aquí se siente muy, muy bonito, está bien Casimocho, viviremos aquí Esa es la actitud, buenísimo, me encanta que todo el mundo esté contento Creo que ahora seremos muy felices, Slenderman Eh, eh, esa familia es, es Oh no, es la familia de Jeff the Killer Por fin te encuentro, primero me vences jugando al fútbol, luego en el partido de ajedrez y el día siguiente te mudas, no te quedarás con la victoria Pues verás, me tuve que mudar porque tu hija no dejaba de arcosar a mi hijito Hola guapo Pues verás, no podrás escaparte de nosotros, vendimos todas nuestras cosas y nos vinimos a esta aldea ¿Con quién hay que hablar para conseguir una casa por acá? Este, bueno pues verás, creo que conmigo Hola, soy Casimocho, Casimocho el constructor Mire señor Casimocho, quiero que me construya una casa adelante de la casa de Slenderman y que sea mucho más grande Por el dinero no se preocupe, tengo mucho dinero ¿Qué, qué? Pues verás señor Slenderman, yo no trabajo de esa manera, a mi no me pagan para construir casas Yo las construyo a la gente que tiene necesidades, que está en problemas, que necesita mi ayuda ¿Me la va a construir o no? Mire que hay mucho dinero No, ya le dije que no le voy a construir una casa, lo siento, ahora retírese Retírese Papá, no nos quieren construir una casa No lo sé hija, parece que vamos a tener que dormir en la calle ¿Cómo que en la calle? Me dijiste que veníamos a vivir acá Lo sé amor, lo sé Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Eh, eh, yo Casimocho, tu construye Si, si puedo Casimocho, tu construye Si, podemos Guapa Yo, yo, yo los voy a ayudar Porque soy el Casimocho que construye las mejores casas Tu, 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 tu Tu, 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 tu Espera, pero recién dijiste que no les ibas a construir nada Claro, y al decirles que no les iba a hacer casa Le generé un problema Y si tienen un problema ¡Casimocho se lo soluciona! ¡Woohoo! Es como una paradoja, ¿vieron? No entiendo nada ¡Ejalo, chef! ¡Parece un poco loco! Muy bien, mi querida familia Entonces, ¿cuál es su problema? A ver, cuéntenmelo Díganme su problema Pues verás, Casimocho Slenderman y yo somos rivales Desde que éramos pequeños Íbamos a la escuela de monstruos ¡Sí, pero yo siempre te ganaba! ¡Cállate tú, mentiroso! Desde entonces siempre competimos El uno contra el otro Y después Slenderman se mudó Por culpa de mi hija, aparentemente Pero eso no lo puedo concedir Yo tengo que vivir cerca de él Para poder competir Para poder perder, dirás ¡Cállate! Ok, ok, entiendo, entiendo Son muy amigos, se gustan Y no pueden dejar de verse Sí, sí, sí ¡No, no, no! No se preocupen Porque Casimocho Les va a solucionar su problema Porque... ¡Tarantantan! ¡Sí! ¡Les voy a hacer una casa! ¡Woohoo! ¡Sí, Casimocho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, buenísimo! Tranquilos, tranquilos Mis pequeños jorderos Ok, y la zona elegida Será esta Mirá, adelante De la casa de Slenderman Ustedes pueden ir a pasear Si quieren Y ahora les voy a A construir su casita ¡Ay, mirá! Se ve la estatua de Casimocho Allá a lo lejos Ok, si estamos listos Entonces ¡Momento, momento! ¿Ya le dejaste un like al video? ¿Cómo que todavía No le diste like? Vamos, dale un like al video Si no, adelante de tu casa Se va a mudar Chef The Killer Y te va a hacer broma Todos los días Vamos, dale like al video Ahí está, muy bien ¡Sí! ¡Muy bien! Así me gusta Ok, momento, momento, momento ¿Y ya te suscribiste? ¿Eh? ¿Y activaste tu campanita? Ok Si no lo habías hecho Dejame en los comentarios Casimocho ¡Ya me suscribí! ¡Woohoo! Ahora sí Luego de la promoción De pedir likes Y suscribidas Vamos a construir la casa ¡Ay, chula! Chula 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 Música Duermo en la calle y me va a pisar un auto Duermo en la calle y me va a pisar un auto Uy, ah no, es cierto que todavía no está transitable esta calle O sea, empieza ya y termina ya nomás Es un pedacito nada más, viste Después tengo que ir uniéndola hacia la aldea piruleta Que sería por acá, mirá, ahí está la aldea piruleta Y ahí está la calle, ¿ves? Ay, qué bonita ¿Y casi mocho? ¿Nos pudiste hacer la casa? Ay, sí, sí, es cierto ¿Qué pregunta, por favor, familia? Claro que les hice la casa Vengan, vengan a conocer su casa hermosa que les construí La casa de Jeff Tequiler Y está muy buena, sí, 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 sí Gente, con ustedes Lady Nangel de Man Die Slenderman que está ahí Para ustedes La casa de Jeff Tequiler ¡Wow! Mirá qué buena que está Está súper, súper grande Mirá, tiene piezas arriba, piezas abajo Tiene colores entre blanco, negro y rojo Y es una casa estilo muy, muy moderna Me encanta, me encanta el trabajo que hice ¿Y a ustedes, familia, les gusta, les gusta? Papá, papá, no digan nada que todavía no la miramos por dentro Vengan, vengan Vamos a recorrer la casa de Jeff Tequiler Eh, Slenderman, ¿querés venir a ver la casa? No, no, no quiero saber nada Ay, no hay que ser envidioso, Slenderman Bueno, venga, venga, familia, vamos Vamos a conocer la casa por dentro Uno, túnel Ay, qué bonita que está Mirá la cocina, qué linda Tenemos acá el living Tenemos acá el silloncito Para mirar las películas Tenemos una escoba para salir volando Por acá tenemos un montón de cuchillos De todos los tamaños Porque sé que a Jeff Tequiler le gustan los cuchillos Es medio cuchillero Y por acá tenemos lo que es el baño Mirá, con el inodoro para hacer la cacota Tenemos ahí para limpiarnos Tenemos para hacernos la ducha Mirá Bañándose en la ducha Ay, qué lindo que es bañarse con ropa Permiso, permiso, córrense a un lado, a un lado A un lado que me pongo loco Bueno, vamos a ver el siguiente cuarto Uno, dos y tres El cuarto de papi y mami Mirá, tenemos también acá un Smart TV gigante de 50 pulgadas Para que cuando te acostés en la cama así Mirá la tele Y acá también te puse un poco más de cuchillo Porque sé que a vos te gusta y sos un poco cuchillero ¿Dónde estás, Jeff? Jeff, vení a ver tu pieza No subas arriba todavía Que arriba son sorpresas Pero qué ansioso que estás, eh Ok, vamos a subir a los cuartos de arriba A un lado, cuidado, no se caigan por las escaleras Correte, déjame pasar, déjame pasar Ahí está Mirá, ya vemos acá un sillón Tenemos que es blanco y rojo Muy bonito Asienta muy bien a los colores de la casa El diseño, Feng Shui Ultra Wi-Fi Hi-Fi Y por acá tenemos dos cuartos Mirá, el cuarto número uno Tenemos el cuarto del niño Acá falta un vidrio Ahí está Vieron que la casa es a estrenar, eh Tenemos los juguetes Tenemos acá la ropita Por cierto, es ropa de mujer Y es niño Bueno, después el guardarropa lo vemos Y por acá tenemos la otra pieza Que es la pieza de la niña De Slenderina Mirá, tenemos acá la pecera con su pez Su camita Su máquina de coser Porque a Slenderina le gusta hacerse su propia ropa Y puede mirar por la ventana Y lo puede ver acá Al señorcito Acá al muchachito Lo puede ver, ¿ves? Y gente, ¿qué les parece la casa, eh? Muy bonita Muy moderna Super Estoy inventando palabras nuevas ¿Vieron? Vengan, vengan, salgan Salgamos un poco afuera Quiero que me... Chicos, vengan ¿Se están metiendo por la ventana? Ah, no puse ventana No puse... Bueno, después les pongo el vidrio Pero cuéntenme ¿Qué les parece la casa? Ay, casi mucho Es un sueño realidad Y me encanta ¿Sabes por qué? Porque es mejor que la de Slenderman ¡Ja, ja, ja! Mentira, mentira En mi casa es mejor ¿Qué? ¿Querés pelear? Vení, vení ¡Ahí voy! Tranquilo, muchachos Tranquilo Oh, oh Dejen solitos Solitos Dejen de luchar Dejen de pelear Dejen de pelear a la una Dejen de pelear a la dos Dejen de pelear a las tres Las tres y media Tres y cuarenta Basta Basta de pegarse La lechuza La lechuza Hace No dejan Estos tipos Estos tipos van a estar así Todo el tiempo pegándose Sí, casi mucho Ya estamos acostumbrados A que se peleen todo el tiempo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Bueno, parece que algunas amistades Son como el fuego y el agua Se van a estar siempre peleando Pero bueno Voy a seguir intentando Que se calmen Mientras tanto Dejamos el video acá Nos vemos en un próximo capítulo Y los quiero muchísimo Y ya saben Dejen en los comentarios ¿Qué casa les gustaría que fabrique En el próximo video? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chau, chau, chicos! ¡Adiós! ¡Basta! ¡Me termino el capítulo ¡Dejen de pelear! ¡Chicos! ¡Dejen de pelear! ¡Ay! ¡Que me des mollo! ¡Uy! ¡No, no, no, no! ¡Michis se pelean para ir a dirección! ¡Los voy a cruzar con la señorita! ¡Los voy a decir a Baldi! ¡Los que se pelean se aman! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Están enamorados! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!